El Comité Salvadoreño El Piche anunció este miércoles la colaboración con el Sistema Fede Crédito para promocionar a la banda El Salvador, grande como su gente, durante su viaje al desfile de Las Rosas a Estados Unidos en 2020. El presidente del comité declaró el motivo detrás del evento. Un evento donde nosotros proyectamos que haya un mensaje de lo mejor de nuestro país. Y cuál es lo mejor de nuestro país es nuestra venta. Es nuestra venta, que lleva como finalidad reconocer el talento artístico de cada uno de nuestros artistas de la banda. El Salvador, grande como su gente. La banda cuenta con miembros de un rango amplio de edades y que son originarios de más de 50 municipios de El Salvador. De mis planes es representar a El Salvador dignamente, porque para mí es un sueño en realidad. Y gracias al comité salvadoreño El Piche y gracias a don Enoque, que vio el potencial y me dio la oportunidad. Y estoy agradecido. Además, los planes de la banda mientras están en Norteamérica podrían no limitarse al desfile. Bueno, en Estados Unidos se tiene previsto, hasta el momento nos han notificado el Band Fest, que es un evento donde todas las bandas que participan en el desfile de la Rosa también deben dar un show de campo de 12 minutos ahí ante un público completamente norteamericano. También se tiene preparado, pues obviamente, el desfile de las Rosas, un concierto para la comunidad. Y por primera vez en la historia, como ya otras bandas de El Salvador han participado en el desfile de las Rosas, pero por primera vez en la historia, una banda salvadoreña ha sido invitada a participar en Disneylandia. Entonces, nos encontramos en eso todavía, a ver si existe la posibilidad de que podamos participar. El viaje dará inicio el 26 de diciembre y la banda regresará el 2 de enero de 2020. Reportó para laprensagrafica.com, Víctor Sea. ¡Gaña como suerte! ¡Gero!